Leyenda O, Leyenda O. Por culpa de la cor, pensando en ti me emborraché. Lo siento, puti, pero perdóname. Estás en mi fantasía. Yo estuve con ella. Porque yo no te sentía. No te voy a decir que no. Nuestra ella se murió. Porque yo no te sentía. No morda yo se la vi. Más de ella se vació. Yo te lo he hecho hasta el día. De verdad me gustó, me gustó, me gustó. Yo te lo he hecho hasta el día. Con tremenda aborrección. Con visión, con posición. De la noche hasta el día. Con ella voy a morir. Con ella voy a morir. De la noche hasta el día. Ella me sentía como nunca. Como nunca me sentí contigo. Tengo respuesta a tu pregunta. Solo antes de aquella noche se acostó conmigo. Y se acostó conmigo. Y empezamos a hacerla en el cuarto. En la cocina y en la escalera. Yo. Pero el momento fue en sentí. Un palo como otra. Ella me liberó. Perdóname. Estás en mi fantasía. Con ella voy a morir. Con ella voy a morir. De la noche hasta el día. Con ella voy a morir. De verdad me gustó, me gustó, me gustó. De la noche hasta el día. Tremenda aborrección. Con visión, con posición. De la noche hasta el día. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. De la noche hasta el día. Nos hicimos súper rica y volvimos a hacerlo. Después que terminamos volvimos a hacerlo. Nadie se ha cansado y volvimos a hacerlo. No sé qué me pasó. Y todo era perfecto. Y todo era perfecto. No se lo dije al tegano. Los en los hijos te ganó. No se lo dije al tegano. La de la noche. La de la noche hasta el día. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. De verdad me gustó, me gustó, me gustó. Y de la noche hasta el día. Con tremenda aborrección. Posición, posposición. Desde las noches hasta días. Oye, mira cómo es que se hace. No me llamo a mí. No me llamo, no. Desde las noches hasta días. No dije el lodo de un equinito.